Estar hablando, solo haces lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, 6 millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro Por lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernanflo, si no te gustan rap de chorizo Si no te gustan rap de chorizo Si no te gustan rap que al carajo Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues mira Fernanflo y hazlo de brisa Fernan el crack, Fernan el fake, escucha la voz suculenta de Te sorprende hasta donde has llegado de verdad, la gente mira tu canal y dice Te pelas, te pasas y a veces la regas, y es entretenido que jugas que me tiras El rap de Fernanflo, el rap de Fernanflo, el rap de Fernanflo, el rap de Fernanflo, el rap de Fernanflo Tu cara de meme, de rara locación en la que no mencionas ¡Suscríbete al canal!